¡Ella es la reina! ¡Carolina! ¡Amor con amor se paga mi reina te quiero! Después de 18 años, RBD regresó a Colombia, ofreciendo una serie de emocionantes conciertos en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Los cinco miembros originales de la banda, Anaí, Dulce María, Maite, Christopher y Cristian, brindaron un espectáculo inolvidable, interpretando clásicos como Enséñame, Sálvame, Sólo Quédate en Silencio, entre otros. Los fanáticos, ansiosos por revivir los éxitos que marcaron su juventud, cantaron a todo pulmón y disfrutaron de coreografías que evocaban los icónicos videos musicales de la banda. El concierto no solo fue una celebración de la música, sino también un viaje en el tiempo lleno de nostalgia y emoción. Anaí, en particular, se destacó no solo por su talento, sino por sus conmovedores mensajes. En uno de ellos, expresó su amor por Colombia. En otro, envió un mensaje de solidaridad y apoyo a las mujeres colombianas y a todas las mujeres que viven con miedo debido a la violencia o a la inseguridad. Anaí abogó por un mundo sin miedo, donde las mujeres puedan vivir sin temor y recordó a todas las víctimas de la violencia que no están solas. Además, en otro de los conciertos, Anaí dedicó un mensaje de admiración a la estrella de la música urbana colombiana, Karol G, con quien comparte una bonita amistad y mutua admiración, habiendo cantado juntas en el escenario y expresando su aprecio en redes sociales. Vale la pena destacar que Karol G contribuyó para que RBD pudiera presentarse en Colombia. ¿Qué te parece esa noticia? No olvides dejarnos tu valiosa opinión aquí abajito en la cajita de comentarios. Muchas gracias por conectarte diariamente con Entretenido TV, el canal que te cuenta la actualidad del mundo del entretenimiento a un clic. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arrobaentretenidotv. Pronto volveremos con muchísima más información. ¡Gracias!